Lo que pasa es que estamos en un problema muy delicado, que en esos momentos, ya que estamos con las cámaras, el señor Lustrabotas, de acá de la Unión, ha sido desalojado injustamente. Son más de 40 años que él está teniendo ese puesto de trabajo. No tiene una pensión como para decir, pucha, que el señor puede sustentarse de tal manera, o un ingreso extra, ¿no? Lamentablemente han venido a la madrugada, se lo han llevado, cuando la misma fiscalización dijeron que no lo iban a sacar, porque teníamos que presentar un documento que lo hemos traído, firmado con todos los vecinos del barrio, porque todos no estamos en contra de que él esté ahí. Y sin embargo, por una persona, por una... no sé si voy a decirle nombre calificativo para esa persona, que por una denuncia de esa persona, que ni siquiera es su barrio, ha denunciado al señor, y por eso lo están... ¿Por qué lo ha denunciado? Porque dice que ocupa espacio, que incomoda, cuando en realidad ni siquiera nosotros que somos del barrio, nos quejamos por ese motivo. ¿Había informe de personal de Serenajo diciendo que iba a ser reubicado, que el señor lo había aceptado? ¿Esto cuánto es cierto tiene esto? En ningún momento ha sido aceptado por el señor, porque es una persona de 80 años, ¿qué se puede hacer? A ver, dime, o sea, si tuviera una persona, esa persona, al menos 30, 40, 50 años, conscientemente, bueno, ya, tú ya verás qué hacerlo, ¿no? Pero sin embargo, es una persona que es tradición de nuestro barrio, ¿por qué sacarlo? Tiene sus clientes, es una persona que nosotros mismos del barrio lo cuidamos, o sea, eso es algo injusto. ¿Qué documento han venido a presentar ahorita aquí a la municipal? Sí, firmas de memorial para de todos los vecinos, incluso de la misma gente que se vienen a lustrar zapatos ahí, han estado firmando también. Ahora, ustedes como vecinos desean que el señor se quede ahí, ¿el señor ahorita aún permanece ahí? No, ya lo sacaron, a la madrugada han sacado todo su puesto y lo han puesto acá en el bulevar, donde en realidad está temblando, solo, nervioso, y al ir lo han jaloneado, brother, o sea, ni siquiera una ambulancia como para que lo puedan asistir. ¿Le hubiera pasado algo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Señor, ¿ustedes están trayendo entonces los documentos para poder presentar a la municipalidad y que lo puedan retornar al señor a su lugar donde él había estado muchos años? Sí, porque el señor es un señor ya de edad, ¿no? Entonces pedimos que por humanidad sobre todo, que el señor tiene que... Buenos días, ¿qué tal? El día de ayer, pues a usted lo han desalojado y lo han ubicado ahora aquí en el bulevar de Guaral. Lo que queremos saber es, ¿usted ha aceptado esta reubicación? Noche, anoche, anoche han ido, se llenaron un pecho y le querían traer al toque nomás, con carreta, mis socios me ayudaron, pero se quedó allí, cerrarles de caer noche, y me han desechado acá. Ahora, ¿antes de que ocurriera eso, usted lo habrían notificado, le avisaron o ha sido todo de un momento a otro? Dos días creo que pasó. Dos días antes le habían avisado. Y me mandaron a la Fiscalía para que hable allá. Fiscalía no sabe. Ellos tienen que ser como otra cosa, algo más importante. No se meten con municipalidad. Ellos se encargan acá en la calle. ¿Cuánto tiempo usted tenía ahí en la calle Unión trabajando? Como cuarenta años. Cuarenta años trabajando ahí. Toda una vida casi. Ahora, ¿usted pediría que en todo caso lo vuelvan a ubicar en la zona donde usted ha estado durante tantos años? Mi hermano. Sus clientes, todos ya lo conocen, saben que usted está ahí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿usted jamás ha tenido ningún tipo de incidente en esa zona, por ejemplo, para que los vecinos estén en contra de que usted esté ubicado ahí? Ha recibido el respaldo de sus vecinos, incluso en un documento que han firmado ellos mismos, ¿no? De que quieren que usted permanezca. Sí, un recibo para ir a la Fiscalía, nada más, pero eso es todo. Ahora vemos también que en el momento de que han trasladado su negocio, ha sufrido algunos daños, ¿no? Sí, se ha roto la banca, la rueda está ahí, pues se ha roto. ¿Qué otras cosas usted ha notado de repente que ha afectado su negocio? Sí, pero sí, 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 pero yo sacaba eso en las redes, no, 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 ya. En todo caso, ¿usted de repente qué le pediría, pues, a las autoridades? Ahora, ¿de dónde saco este corriente? Me han cortado. ¿Usted también tenía su propio medidor de luz, hacía sus pagos correspondientes? Sí, esto es donde querían sacarlo. ¿Qué le pediría en todo caso a usted a las autoridades que lo están viendo? Que lo repare acá, pues, que tiene que hacer, o si no regreso para allá mismo, pues. Que lo regresen a la posición en la Cachaca. Claro, pues, sí, acá no van a tener que me incluir, no van a venir para acá, no están acostumbrados a quien de allá.